Ya estás en ConestiloDigital.com Les habla Ruber Morán y un saludo para ConestiloDigital.com de Deportivo Thatcher Bueno, saludos a EstiloDigital.com, agradecerle la atención y de verdad el apoyo que vamos a tener en este año Brindarlo, este grupo como hablaba, la honestidad de prevalecer, la fortaleza espiritual también Y Dios mediante conseguir los objetivos que son no solamente Chuyveres y el grupo de trabajo Sino toda una ciudad que desea obtener Un saludo para EstiloDigital.com Soy Anderson El Burrito Arias, delantero del Deportivo Thatcher Y le mando un saludo a EstiloDigital.com Bueno, un saludo especial para ConestiloDigital.com La verdad que les agradecemos mucho todo el seguimiento que le hacen al equipo Todo el seguimiento que además hacen de los jugadores Y esperamos que nos sigan apoyando durante esta temporada De verdad que contenta de permitirme estar con usted a ConestiloDigital.com Felicitarle por ese trabajo y decirle que las puertas del Deportivo Táchira están abiertas también para usted Ya estás en ConestiloDigital.com ¿Qué es lo que más te manda? Sí, eso es lo que más te manda para el ego ¿Qué es lo que más te manda?